La cirugía robótica ha revolucionado las intervenciones quirúrgicas y logra que los pacientes que se atienden con este método tengan menor margen de complicaciones. Así lo explicaron especialistas del programa de cirugía robótica del Instituto Nacional de Cancerología, el primero en su tipo en el país que aumenta la precisión, reduce la estancia hospitalaria, el tiempo de recuperación de los pacientes, los costos y sobre todo es gratuito para las personas que no cuentan con seguridad social. El programa es posible gracias a la alianza con la institución pública y la colaboración con la compañía Sirve Robotics, que facilitó la adquisición del robot Da Vinci. Los y las especialistas en oncología que presentaron el programa coincidieron en que la cirugía robótica mejora el desenlace quirúrgico, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la probabilidad de requerir una transfusión sanguínea y disminuye la inflamación y dolor por quirúrgico, entre otros beneficios. La primera intervención que se hizo en un paciente de 64 años, a quien se le practicó una hemicolectomía para tratamiento de cáncer de colon, a partir del arranque del programa y en lo que resta del año, se prevé realizar 150 cirugías con ayuda de esta tecnología de última generación. El doctor Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez, director del INCAM, mencionó en la presentación del programa que este se encuentra dentro del plan para el fortalecimiento del sector salud, y por ello está dirigido a la población más desprotegida del país.